Corona Estudio presenta Escuela Sabática Hoy Con Oliver Coronado Compartiendo de una manera amena e innovadora El estudio de este trimestre La misión de Dios, mi misión Bienvenidos a Escuela Sabática Hoy, domingo 17 de diciembre de 2023 Feliz semana querido hermano, feliz semana querida hermana Gracias por acompañarnos en el repaso de la lección Y el título para hoy Cautivos en una cultura extranjera Ya hemos visto que tanto Esther como Mardoqueo No regresaron a su patria Se quedaron en territorio extranjero Ahora bien, hay algunos puntos que el autor toca en la lección de hoy Que me parecen increíbles y maravillosos Primer punto Ninguno de nosotros, por ejemplo Vive en un país adventista Donde los principios de nuestra fe Sean en alguna medida la ley del país Pero antes de ser deportados El pueblo judío vivía en su propio país Donde los principios de su fe También estaban consagrados en la ley nacional Qué interesante ese punto, ¿no? Porque nosotros no vivimos en un país de adventistas No, aquí muchas de las leyes, por ejemplo, en Venezuela o en tu país Quizá van en contra de lo que nosotros creemos como adventistas del séptimo día Pero es increíble que en el caso de Israel Las leyes estaban totalmente en armonía con el plan divino Qué increíble y no pudieron ser fieles El autor señala otro punto que me llama la atención Por otra parte, la historia sagrada nos ha mostrado Que cualesquiera que sean los decretos terrenales Aunque sean favorables a la fe La fidelidad debe provenir del corazón Desde adentro No depende de que sea una ley nacional No, de eso no depende la fe La fe es una relación con Dios Por eso lo dije en la parte anterior Aunque Israel tenía una ley nacional Acorde a su fe De nada le sirvió Porque esto tiene que venir de adentro Es una relación especial que tú y yo Tenemos que cultivar con Dios Tercer punto que me gustó muchísimo En cambio Para quienes están decididos a ser fieles Ni siquiera el entorno más desfavorable Puede apartarlos de la obediencia No hay forma El que ama a Dios en cualquier entorno Será fiel El que tiene esa relación con Dios será fiel Y este es el caso El autor dice acá Lee Daniel 1 del 1 al 12 Te lo mando de tarea Es cuando Daniel es llevado a Babilonia Y mantiene su fe De no comer De la porción que colocaban De la mesa del rey Luego tenemos Lee Daniel 3 del 1 al 12 Los amigos Están delante de la estatua No se arrodillan No aceptan De alguna manera ir En contra de la ley divina Y también tenemos Daniel 6 del 1 al 9 Cuando Daniel es echado En el foso de los leones Simplemente por orar Y no seguir un decreto Medo persa Entonces en base a esto El autor dice Aunque cada situación es única ¿Qué revelan estos relatos Acerca de los desafíos Que puede enfrentar el pueblo de Dios Al vivir en una cultura extranjera? Comparto mi respuesta Las leyes de cada país Pueden traer desafíos A los creyentes sinceros Que quieran O que quieren honrar A Dios Y fue el caso de Daniel De sus amigos También lo vemos Y lo vamos a ver En el caso de Esther O sea Sin duda Nosotros tenemos que Depender totalmente de Dios Para lograr Mantenernos irmes Como ocurrió con ellos Ahora bien Acá el autor señala Estos relatos de Daniel Aunque siempre tienen Un final feliz Revelan que aún En circunstancias difíciles La gente puede permanecer Fiel a Dios No tenemos la menor duda Hay que mantenerse firme Pese a las dificultades Que tú puedas estar teniendo En tu país Quiero terminar con la pregunta Que el autor señala acá ¿Qué desafíos a tu fe Estás enfrentando En tu propia cultura? ¿Cómo respondes A ellos? Muy buena pregunta Te la mando Para que tú contestes Con tu propia respuesta Pero comparto la mía Por ejemplo Observar el sábado En cualquier país del mundo Es un desafío Las leyes Apoyan el trabajo En sábado Y cualquier actividad secular En el día del Señor Sin duda Donde tú vives Está ocurriendo De igual forma La música La alimentación Las prácticas seculares Son un gran desafío Para el creyente Moderno Estamos Estamos En una situación Muy similar A la de Esther Mardoqueo Daniel Sus amigos Pero es Menester Obedecer a Dios Antes Que a los hombres Vamos a orar Padre Gracias por el tema De hoy Ayúdanos A permanecer fieles Pese a las dificultades Que nos rodean Y hacer Antorchas Vivas Que muestren Señor Que tú vives En nosotros Gracias por escucharnos En el nombre de Jesús Amén Y amén Dios te bendiga Te espero mañana A la misma hora Y por el mismo canal Corona Estudio presentó Escuela Sabática Hoy Con Oliver Coronado Compartiendo de una manera amena e innovadora El estudio de este trimestre La misión de Dios Mi misión